Música Estamos en la serie Vivir como Mujer que es una serie que hemos compartido con el auspicio de Coterrera durante todos estos días y que como les dije iba a tener también una parte en vivo Debo decir que en el día de hoy he invitado a este programa para digamos dirigir esta conversación a Ana Bélgica Guichardo, Ana Bélgica es periodista, es catedrática universitaria y esta es una conversación donde básicamente tratamos de conversar con jóvenes Así que Ana Bélgica buenos días, yo te suelto el pandero, ellos son nuestros invitados y tú nos dirás de quién se trata Bueno, nos vamos a dar un baño de juventud Aquí tenemos yo creo que unos líderes ya de su generación Así que vamos a conversar hoy con Diana Daira Lee que nos acompaña, ella es estudiante de comunicación está incursionando en la radio Vamos a conversar también con Adolfo Lora es un youtuber muy conocido en República Dominicana y fuera de acá Para que sepa que ese joven tiene un millón de seguidores Exacto, tenemos también aquí a nuestra colega también Yuniris Ramírez quien es un especialista en literatura esta tiene en su haber varios premios nacionales de literatura y tenemos aquí también en el set a Isabela Bretón Isabela es una cineasta, una productora ella se especializó en producción en el Reino Unido o sea, tenemos gente con mucha valía y que son como decíamos líderes en su área cada uno que emprenden yo creo que una carrera muy desafiante y a la que le debemos también atención porque como son líderes tendrán también que informar sobre el tema de la mujer vamos a empezar, no sé, empezamos con Adolfo y ahí empezamos a coordinar a ver cómo nos sentimos con este tema del acoso cómo nos sentimos a partir de lo que se plantean las estadísticas todo esto, los estereotipos primero cómo vemos el tema el estereotipo en la mujer, o sea, la mujer es lo más importante es un ser muy frágil y hay que tomar en cuenta a la hora de nosotros tomar una acción una mujer aquí va a protestar por lo de... vamos a pasar a ser dulce no, ni tampoco de las ideas que se tienden de la mujer que la mujer es rosada y el hombre es azul Correcto, por ejemplo, las empresas que venden un producto, digamos un producto de cocina, lo que sea, si quieren hacer una publicidad, digamos el Black Friday que pasó hace tiempo, ponen el sartén para mamá, pero realmente la mamá, la mujer no es la que tiene que cocinar en la casa, sino también el papá o a tal hijo, el varón. Yo creo que ya los jóvenes están haciendo un ejercicio distinto y me gustaría también preguntarle a la chica, pero termino contigo, por ejemplo, tú ya no eres el joven tradicional, se supone, ¿no? Yo aporto en mi casa también con lo que hay que hacer, no solamente el rol de la madre, sino también del hijo, de la familia, una tarea de todos. ¿Y ustedes sienten ese cambio en sus casas? Definitivamente, por lo menos en mi casa mi papá está aprendiendo a entrar a la cocina, yo le exijo, y él entra a la cocina e incluso ya le gusta, o sea que no es una cosa, yo creo que con el tiempo sí puede ir cambiando. Bueno, en mi casa, al menos, o sea, somos todas mujeres, el único hombre es mi papá, entonces mi mamá de hecho no sabe cocinar, la que cocina es mi abuela que vive con nosotros, pero mi papá aunque no sabe cocinar, él, por ejemplo, sí, él friega, él friega, no voy a decirme que vive mejor, pero él friega, y sí, baja la basura, entonces sí, estamos mejorando en ese aspecto. Eso significa reparto de oficio de trabajo doméstico. Bueno, pues en mi caso, mi padre no nada más me enseñó a cocinar, no porque fuera un hombre con una visión muy amplia sobre el tema de género, sino porque las circunstancias así, ¿verdad?, hicieron que se diera. No obstante, yo creo que dentro de este enseñarme a cocinar ya había como una especie de modelaje positivo sobre cómo debían ser las cosas, y esto de alguna forma me influyó y tuvo mucho que ver con cómo yo luego me fui identificando con el tema del feminismo. Quiero usar la palabra feminismo porque da muchísimo miedo usarla sin que la gente te mire raro, y creo que es una palabra que no va a morder a nadie, que por todo lo contrario vamos a conseguir que se den los cambios sociales que necesitamos para República Dominicana y para el mundo. De hecho, creo que, bueno, tengo la suerte, porque es suerte, no es nada fácil, tener una pareja porque la mayoría está condicionada por sus circunstancias sociales, pero una pareja que tú te sientas apoyada, acompañada, que puedas crecer con ella, que no tenga ningún problema en cocinar la mayor parte del tiempo, porque tú también tienes una vida profesional, y quien tiene tiempo es quien cocina, quien lava, quien plancha, quien hace lo que tenga que hacer. No hay como un sentido de pertenencia hacia unas ciertas labores asociadas a la mujer, de parte como de, de ninguna de las dos partes, porque no se trata tampoco, ¿verdad?, de invertir los roles, sino de que no son ni de uno ni del otro. Debemos hacer todos, todo. En el desarrollo de sus carreras profesionales, ¿han tenido alguna experiencia, o han conocido alguna experiencia de acoso laboral? ¿Qué piensan de esto, chicos? El acoso. Bueno, en mi caso, yo hablo mucho de las microagresiones, de la microviolencia, o sea, que son aquellas cositas sutiles que no ocurren. Siendo directora, normalmente, al ser joven y al ser mujer, es como un poco extraño. O sea, de si, incluso yo me iba a introducirme como directora, a veces me intimidaba, yo decía, pero, pero yo no sé si yo lo soy. Pero me pagaban para eso, entonces, evidentemente, sí lo era. Y a la hora de entrar, tal vez, a un estudio, a una grabación, me pasaban por el lado. Mira, señorita, permiso. Señorita, qué sé yo qué. O en una reunión, tomar los apuntes. Y a la hora de yo introducirme como la directora... Y se quedaban sorprendentes. Exacto, como que... Esperaba un hombre. Exacto, esperaba un hombre. O, ¿cuándo va a llegar el director? ¿Cuándo va a llegar? Ah, mira, ya estoy aquí, gracias. Entonces, yo creo que ese tipo de microagresiones sí ocurren frecuentemente, pero personas como nosotros tenemos que ir cambiando esa perspectiva. Sí. El tipo de, bueno, el acoso sexual que refiere a la Bérgica, que está presente en las universidades. Hay un informe, de hecho, aquí del Ministerio de Educación Superior sobre este tema que, según lo que tengo entendido, no ha sido divulgado, pero hemos visto estudios anteriores de que hay maestros que para pasarle la materia a la chica, le dice, usted tiene que rendirse conmigo. Hemos visto, vimos el caso de una universidad aquí, que fue tendencia una noche porque el profesor le mandó una fotografía de desnudo a la chica, y la chica publicó la foto, que fue una muy buena acción, salió de la universidad. Entonces, en ese sentido, como ustedes son jóvenes que salieron de las universidades, han estado en ambiente universitario, algunos han empezado en su mundo laboral, si conocen o saben o tienen idea de que esta es una práctica frecuente, como decía Ana Bélgica, si tienen a alguien cercano, o lo han padecido en sí mismos. Sí, bueno, yo soy huastiana, creo que eso significa mucho. Sí. Y he tenido también la experiencia de haber estado en una universidad privada y ver como la diferencia entre una y la otra, y a pesar de que, y yo creo que son los mismos docentes que van de un lado a otro, o sea, no son diferentes docentes, pero los comportamientos son totalmente opuestos, abismales, yo siento que la universidad autónoma tiene muchísimas oportunidades, que necesita una reestructuración profunda, y que dentro de las cosas buenas que van pasando es que, bueno, ya hay una mujer rectora, creo que eso es interesante como sociedad, porque hay personas que dicen en las aulas, la UAS no está preparada para tener una rectora, son profesores, o sea, es una cosa que tú dices, y qué está pasando en este país, o sea, cómo la gente está pensando, y pues es triste, ahora el tema del acoso en esta universidad es una cosa espantosa, y bueno, sería tan sencillo como ir con una cámara y preguntarle a todas las estudiantes con las que te topes, cuántas veces, cuántas veces, porque es poco probable no haber sido víctima, cuando es como una práctica común, y yo, bueno, la viví en diferentes circunstancias, de distintas formas, quizá no fui de las más vulnerables, porque estos profesores que de alguna forma tienen esta práctica como algo común, lo hacen a donde encuentran más oportunidades, que suele ser con las estudiantes que tienen más bajo rendimiento académico, porque se da una especie de intercambio, hay un chantaje, hay un... o sea, todo un procedimiento, y pienso que necesitamos hacer conciencia de este tema, de cómo se nos ve a la mujer dominicana en todos los contextos, en la calle, en el trabajo, en las universidades, en todas partes, y cómo inclusive nos ven la familia, porque tenemos que desconstruirnos, y ahí va de lo que decía Adolfo al principio, de esas ideas que ya todos tenemos, porque crecimos en este contexto, y que atrasan nuestro desarrollo como sociedad, como seres humanos, y pues creo que ya está bueno, hay que comenzar a hablar de esto, así que felicito que estemos aquí reunidas. Reunidas, Adolfo. Algunos de ustedes, de los demás, así de manera... Por ejemplo, el acoso gallero, tú, que eres el chico, porque nosotras somos muy democráticas, cinco mujeres y hay un solo caballero, pero ha sido coincidencia, ¿no? Con coincidencia, ¿no? Tú, que eres un joven, muchacho joven, incluso que estás en las redes, eres famoso en las redes sociales. ¿Y tú? Claro, un millón de seguidores, no lo tienen aquí ni los periódicos. Tú, ese manejo en la calle, el acoso gallero, que tengo un amigo, un pana que sale a acosar mujeres, que si van a una discoteca, todas hay que tirarle. Yo me pregunto a veces, los otros hombres, cuando ven a ese que anda con él, ¿cómo lo validan? O sea, ¿cuál entiendes tú que debe ser el comportamiento de un chico como tú que tengas un amigo que lo veas acosando a alguien? Ok, es un poco difícil. O sea, yo tengo un amigo, por ejemplo, que es chanchoso, y mujeriego, por ejemplo, por no decir otra cosa. Y cuando él anda conmigo, yo le tengo que llamar la atención, porque él tiene su estereotipo de mujer que le gusta, ¿verdad?, por ejemplo, o sea, su tipo de mujer, mejor dicho. Entonces, cuando él anda conmigo, o sea, es su vida, y ok, él puede conquistar a una chica, por decirlo así. Pero si él está conmigo, yo le digo, por ejemplo, porque lo que él haga me perjudica a mí, a mi madre. Entonces, yo le digo, hey, no le tire el piropo a ser la mujer en la calle, porque también tú perjudicas al equipo. Van a creer que nosotros andamos en la calle acosando mujeres, enamorando mujeres, tomándolas de relajo, y no es así. A la mujer tú le puedes echar su piropo, pero de la forma más consciente y respetable posible. Por mi parte, eso de la cosa en las calles, sí, sí, puedo decir que lo he vivido, porque, por ejemplo, sí, y creo que pasa, es algo que pasa mucho, al menos en las calles, en las calles. Todas lo hemos vivido, si salimos a la calle. Y uno sale, y si uno tiene un short, por ejemplo, o hasta en jeans y lo que sea. Si tú pasas por enfrente de un colmadón, es como que... Sin respeto, sin nada. O sea, las mujeres, sobre todo, nos vemos en la necesidad hasta de cambiarnos de acera. Decir, ah, no, me muevo, para evitar como... Es un tipo de violencia que muchos no ven como violencia. Si estamos hablando de esto, es para crear conciencia con dos hombres hoy que estén mirando este programa y sepan lo incómodo que uno se siente y que eso no es bienvenido, que eso no es bonito, que eso no es chulo. Que no nos sentimos halagadas, que dejen la vida en paz de las mujeres. Nosotros estaremos ganando este programa. Vamos a ir a la pausa y estamos regresando de una vez. ¡Gracias!